Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos nogales, son, los estragos de la inestabilidad política en México ya se sienten en el alto precio del dólar, y la detención momentánea de las inversiones, así lo confirmó el empresario Hipólito Sedano Ruiz. Audio, él también miembro de la Cámara Nacional de la Transformación, mencionó que los discursos extremos por parte de algunos de los candidatos sobre economía y las intenciones de expropiación de empresas, son la principal señal de alerta para los inversionistas y eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Hemos visto como el dólar se ha desplazado, en los últimos 15 días de haber estado en 19 pesos, se ha ido está pasando la barrera de los 20 pesos, lo cual me parece una interesante depreciación en un plazo muy corto. Si el perfil no llega a ser el correcto por parte del presidente, esto tendría consecuencias según Sedano Ruiz, ya que los capitales no tienen nacionalidad ni permanencia en caso de que se establezca una situación fiscal o de prestaciones a la inversión, como lo fue el caso del IVA, ya que el sector comercio sufrió una contracción muy importante. Para arroba expreso 24 barra baja 7 Daniel Torres, EXPDTJMY, 2018 calificar la nota 1 Rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.